¡Suscríbete al canal! No cumplí mis propósitos, tengo que decirlo, tengo que aceptarlo. Así que para el próximo año ya tengo mi propósito. Este año nuevo que va a ser cumplir el propósito del 2015, que había prometido cumplir el 2014 y que lo planeé en el 2013. Así que espero que el 2010 se cumpla. Vamos con todo, 2010, sí, seis. Este video es algo raro, algo extraño. La verdad el otro día estaba viendo un álbum de fotos. Y me puse a ver las fotos de cuando yo era chiquita y cuando era una pequeña bebé hermosa y preciosa. Y la verdad es que me puse a pensar cómo sería yo, cómo me vería yo en algunos muy lejanos días. Y pues bueno, hablando de todas esas cosas, mi hermano llegó y me dijo que yo iba a ser una viejita. De esas viejitas hermitañas que viven con 20 gatos. Y pues al final de cuentas yo quería saber cómo me iba a ver. Así que fui con un amigo que se llama Yair. ¡Uh! Me está desvirtiendo. Me maquilló con mi abuelita y pues yo grabé todo para ustedes. Espero que les guste y comencemos. ¿Qué vas a hacer? Cuéntanos. Bueno, pues en esta ocasión vamos a verla por primera vez. Vamos a ver de viejita. Vamos a hacer un maquillaje, una caracterización más que un maquillaje. Es una caracterización. Solo con maquillaje hiciste divertirse. ¿Listo? Venga, a darle. Y pues bueno, lo primero que hicieron fue que agarraron un tono de mi piel, una base y me la pusieron por toda la carita para que mi piel siguiera como más uniforme. Después de que me pusieron base en la caja, en la cara para como emparejar mi tono de piel, agarraron un delineador que fue como estos y lo único que me dijeron fue así como arruga toda la cara y ya todas las arruguitas. Bueno, no las arruguitas, pero no tenemos arrugas. Pero todas las marquitas que se nos hacen en las líneas de expresión, las teníamos que marcar con un delineador así, ya saben. O sea, por decir, si esto se te marca, marcarlo súper, súper bien. Lo único que hicieron fue marcarme como un cachete caído así y después con un delineador blanco siguieron las mismas líneas que llegaron a marcarme. O sea, lo volvió a marcar, pero por arriba del café. ¿Sería una bolita sexy? Sí. ¿Podemos hacer una bolita sexy? Pero una bolita sexy. Y pues bueno, ahora lo único que hicieron fue agarrar una brochita y empezar a difuminar el color blanco para que no quedara tan marcado. Y después con la otra vas a difuminar también el locuro un poquito. Ok. Primero pongo el blanco entonces. Ajá. Es el locuro un poco. Estaba súper padre. Yo estaba burlando, o sea, yo me estaba riendo ahí de mí. Porque de verdad con eso te cambia rapidísimo la cara. Pero bueno, lo maquillaron, ya después lo difuminaron, ya después de que hicieron esto, me sellaron con polvo que tenga tu tono de piel. Después de esto lo que vamos a hacer es que vamos a sellar con un polvo translúcido con color. Te puedes usar cualquier polvo. Lo vamos a aplicar, pero ejerciendo presión suficiente para cubrir claramente lo blanco. Y ya que está sellado, sí me puedes pasar en una rocha. Porque si no, nunca va a ser este que va a encorrer. Se va a correr mal. Y pues bueno, así fue como lo hicieron. Recuerden que tiene que ser a pequeños toquecitos, porque si no se nos va a correr todo. Bueno, y de ahí, ¿cómo queremos hacer que quieras? ¿Lijita sexy o vijita cascarreo? ¿Cómo? ¿Cómo chicos? ¿Digas? ¿Lijita sexy o cascarreo? ¿Ustedes cascarreo? Porque eso depende de cómo te van a maquillar los ojos, o si te quieres ver los dos, tres. ¿Sexy? ¿Sexy? ¿Lijita? Ya que todos optaron por que fuera una bolita sexy, sensual. Y me pintaron así, eso hicieron y me pusieron como bien guapa. Los colores que vamos a usar son más cafés y así, porque pues la señora ya nos maquillan en tantos colores. Ojo blanco para las cejas. Canosa. Pues no tan canosa, pero como la vamos a hacer sexy. ¿También te las vas a depilar de vieja, o ni vos? Sí, pues yo voy a hacer una viejita sexy. Y pues bueno, lo que hicieron fue que me pusieron un poco de sombra café en los ojos, y después me iban a pintar la boca, pero para que me pintaran la boca tenía que hacer boca como de besito, así. Y puede ser con el lápiz, que te pintes el lápiz, así, o que partes el lápiz, o con el lápiz. Aquí solo agarraron un delineador blanco y lo empezaron a poner como si fuera un labial, y así entonces se te van a ver como los labios bien arrugaditos. Niñas en la boca, que te lo estuvieras arrugando. ¡Qué divertido! Están las líneas ya marcadas. ¿Pondes café? ¿Y eso para qué? Yo estuviera, porque se veía más partido, el labio más arrugado. Ya que me maquillaron con polvo los labios, lo único que hicieron fue agarrar un labial. Me pintaron, pero nada más en la parte de adentro, para que tuviera los labios así como estos chiquititos, chiquititos. El truco aquí es que no te vas a rellenar tu boca completa, que ves que ya tiene la boca más delgadita, por eso es. Es que tú lo vas a pintar el interior, para que se siga bien volando y tal. ¿Y lo reseco? No reseco, güey, no seas así, las señoras no tienen arrugada la boca. Y pues bueno, ya que me maquillaron y que me hicieron una abuela muy guapa, lo único que hicieron fue ponerme una peluca y me empezaron a poner pasadores por acá, por acá, para que no se me cayera, y listo. ¡Ah, no! ¿Entonces estás haciendo? ¡No! ¡No! ¡Qué sexy soy! ¡Ah, ya agarraron la flequeta, ¿no? ¡Oye, soy una buena sexy! ¡Chel! O sea, si llegas así no te reconozco. ¡Ay, qué cariño! ¡Dominando con la my new wish! Pero bueno, esto ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Y ya sabes que si te gustó el video, regálame un like, ponlo en favoritos. Es cierto, este no es el último video del año, así que no se me preocupen porque les tengo otro videito guardado. Y por cierto, yo les había dicho que iba a mandar saludos, así que... Así que un saludo para... Y también les quiero mandar un saludo a Edgar Muñoz. Y a todos ustedes les mando un besote enorme. Recuerden seguirme en mis redes sociales, Facebook, en Twitter, en Instagram y en Snapchat. Yo les mando un besote enorme y los veo en el próximo video. ¡Adiós! Ahora las posadas son un poco diferentes. A ver, algo padre para ustedes. Y dije, ¿por qué no... ...seguir a este muchachote en sus redes sociales? Mis redes son... ...yayercamposte. Y bueno, pues ahí nos vemos en todo, en Facebook, Twitter, en todo. ¡Adiós! ¡Adiós!